¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de vitros! ¡Claro izquierdo! ¡Usa tu escudo para bloquear! ¡Cuidado, a la izquierda! ¡Auta! ¡Aaah! ¡Ah! Le dan lástima los Asgardianos y aún más los Refugiados Midgardianos. Derse cuenta de que no le importaban al dios que alababan es de las peores infamias. Sí. No solo tendrán que reconstruir sus casas.